Estas son las noticias de hoy en Radio 2. El actor George Clooney también alzó su voz por el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minnesota. El actor de 59 años escribió una columna para un reconocido diario titulada La mayor pandemia de Estados Unidos es el racismo antinegro, donde realizó un profundo análisis de lo que viene sucediendo hace muchos años en su país. Más adelante en el texto, Clooney se refirió a Donald Trump culpándolo de alentar la violencia y el odio. Uno de los más reconocidos músicos argentinos, Charlie García, ya fue dado de alta tras un cuadro de fiebre y problemas respiratorios. El cantante de 68 años ya está recuperado luego de pasar cuatro días hospitalizado y dar negativo en la prueba de COVID-19. Hace cuatro meses el músico ya había pasado por el hospital debido a una caída en su casa que le produjo un golpe en la cadera, por lo cual debió suspender algunas presentaciones. El ex bajista de la banda nirvana Chris Novoselic fue blanco de críticas en redes sociales luego de apoyar uno de los últimos discursos de Donald Trump relacionado a las protestas en Estados Unidos. El músico señaló que Trump fue fuerte y directo al amenazar con enviar a la milicia a las protestas. Sin embargo, los fanáticos no tomaron de buena forma sus comentarios y llenaron de crítica a sus redes sociales. Por esta razón, el músico tuvo que cerrar su cuenta de Twitter y poner en modo privado su Facebook. Además, ya aclaró las verdaderas intenciones de su comentario. Estas fueron las noticias de hoy en Radio 2.